Yo la verdad que tengo que agradecer acá a mi amigo porque siempre me siguió la campaña, siempre me apoyó, la buena, la mala, siguió siempre por donde anduve y de repente me tocaba estar distanciado con la gente del club, me ha tocado jugar en esta misma categoría en otras ciudades, siempre mandándome la mejor, el apoyo cuando venía a jugar acá o si me tocaba otra conferencia, siempre mediante mensajes, siempre, bueno, la verdad que es un amigo y bueno, eso tiene otro valor también para mí. ¿Emociona? Sí, un poco sí. José Fabio, no solo para mí, sino para mi familia, él es un amigo, es una persona muy pero muy buena que tuvo un montón de actitudes muy importantes con nosotros, cuando jugó campeonatos premundiales sudamericanos después de eso, venía a casa, se juntaba a comer con nosotros, siempre se acordó de nosotros en momentos difíciles, saludos a mi mamá y cosas así, y eso hace que uno le tome cariño, que además siga la carrera por la cuestión de la profesión y bueno, José Fabio es eso y hoy es mucho más, porque me va a acompañar hasta el fin de mi vida y más allá, porque lo llevo en la piel. A ver, nunca pensé que se lo iba a hacer, ya venía amenazándome y yo esperando que recapacite, digo, bueno, tal vez solamente queda en una amenaza, ¿no? Y como hasta que no se consumaba el crimen, estaba esperando que bueno, que no suceda nada, hasta que apareció. Me gusta mucho cómo está, la verdad que es un... obviamente no me lo merezco, pero me gusta, me gusta y la verdad que es algo loco, ¿no? O sea, nunca pensé que lo iba a hacer y lo hice. Gracias. 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 Gracias.